El Perú formalizó la compra de un satélite a Francia por 597 millones de soles. El ministro de Defensa descartó nuevamente que haya existido una sobrevaloración. Estaba con ganas de hablar, casi dos horas plagadas de detalles técnicos y una insistente defensa al acuerdo con el gobierno francés. No obstante, insistió con la prensa. Tenga la seguridad que es una buena compra, que no hay chanchullo. En esos términos, Pedro Cateriano, ministro de Defensa, cerró su explicación tras formalizar la adquisición del primer satélite de observación terrestre submétrico por 597 millones de soles. A pesar de haber dado múltiples explicaciones en el Congreso, los cuestionamientos continúan. Creo que resulta irresponsable decir que hay sobrevaloración. No hay sobrevaloración alguna, porque es imposible la comparación, porque son tecnologías diferentes y diseños diferentes. No podemos tampoco comparar un auto Fórmula 1 con un auto de transporte. Fiel a su estilo, Cateriano lanzó múltiples dardos al partido aprista. ¿Quiénes son los que acusan a Pedro Cateriano? Con ello insistió en que acudirá al Congreso cuantas veces sea necesario. Acá todos estamos dando la cara, funcionarios del Ministerio de Defensa, oficiales que han participado y técnicos que han trabajado en todo el proceso. Cualescudero defendió al presidente Ollantumala, de las voces que vinculan la compra del satélite, con su inesperada escala en Francia en octubre del 2013. Quien responde políticamente es el ministro. El presidente de Ollantumala no ha participado en el proceso de negociación, no ha tenido injerencia alguna. Tras la firma del contrato del sistema satelital, de gobierno a gobierno, reconocieron que de las cuatro propuestas que se presentaron, esta era la más costosa, pero que en el análisis se priorizó la parte técnica a la económica. Que solo en la obtención de imágenes, el ahorro será notorio en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y combate a las actividades ilegales. El satélite peruano será lanzado al espacio recién en el 2016, pero según nuestras autoridades, desde este viernes ya tendremos acceso a imágenes satelitales.